Bueno, un saludo mi gente y bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en Instagram, YouTube, Twitch, Twitter. Y por supuesto, me puedes seguir también como el Giga en Facebook. Y por supuesto, acuérdate también, suscribirte a Gigabyte Podcast. Si me estás siguiendo cualquiera de las redes, activa la campanita, activa las alertas para que sepa cuando me voy en vivo a hacer los episodios de Gigabyte Podcast o cuando suba un nuevo contenido. También quiero darle gracias a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy, que siempre me han apoyado en todo mi contenido. Y por supuesto, soy el brand ambassador de la compañía. También quiero darle gracias a los muchachos de Banditech que crean mi PC, crearon mi PC a la God Ripper. Y si estás buscando una PC custom, no hay mejor sitio para buscar en Puerto Rico. Y también quiero agradecerle nuevamente a mis amigos de Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Pueden llamar al 787-332-0972 para buscar allí tu monitor de gaming de Samsung, televisor, estufa, nevera. Todos los productos de Samsung lo pueden buscar allí. El sitio está brutal, el EBC en la Avenida Barbosa. Así que muchas gracias a los muchachos allí de Digital Appliance, que también allí está disponible el monitor que reseñé recientemente. El M7 de Samsung, el Smart Monitor, que es de las cosas más creativas que he visto recientemente. Mezcla un televisor, Smart TV con un monitor y de verdad que está súper cool. Mi gente, hoy les quiero dar finalmente mi reseña, de que ya pude ver todo el episodio, por supuesto, de la serie The Lord of the Rings, Rings of Power de Prime Video. Como mucha gente conoce, esta es de las series más costosas de la historia en cuanto al presupuesto para cada episodio. Y tengo que decir una cosa, yo siempre he sido bien fan de The Lord of the Rings. Yo no sabía nada de los libros, sinceramente, hasta que salieron las películas. Después yo leí todo, leí The Lord of the Rings, leí The Hobbit y, por supuesto, he visto todas las películas, las versiones extended que me encantan. Y cada cierto tiempo las veo, de verdad que a mí siempre me gustaron mucho. Desde que empecé a verla, me gusta todo esto que tiene que ver con high fantasy, con espadas, escudos, magia. Toda esta era estilo Tolkien, me gusta muchísimo. Y realmente no se ve que esperar. Cuando empezaron a lanzar los trailers, yo estaba bien impresionado, porque obviamente rápido uno percibe para dónde fue el presupuesto. Y la cinematografía está impresionante. Obviamente, en la escala de la serie, de verdad que es algo que realmente no hemos visto anteriormente. Y tengo que decir que, aunque yo he visto muchas críticas de muchas personas, seguidores míos, gente que me ha escrito, amistades que he hablado con ellos acerca de la serie. Y muchos de ellos no están muy contentos. Y, sinceramente, yo no estoy en ese bote. Entiendo, obviamente, para los gustos los colores. Para mí me ha encantado la serie. Y yo he visto gente también que se ha quejado de que se desvía un poquito de lo que hizo Gerard Tolkien con su escritura de lo que es el universo de Lord of the Rings, Mordor, Middle Earth y todas estas cosas. Pero tengo que decir que a mucha gente se le olvida que también las películas originales de Lord of the Rings de Peter Jackson tomaron muchísimas libertades creativas. Muchos personajes que ni siquiera vieron, cayeron en pantalla. Y, obviamente, muchos cambios que hicieron que yo creo que beneficiaron a la adaptación. Por eso yo no tengo ningún tipo de problema. Yo no sé nada de fuera de lo que... O sea, los libros que yo leí fueron de Hobbit y Lord of the Rings. Yo no sé mucho de lo que es Lord más allá de eso. Pero tengo que decir que a mí me gustó. Sí tiene momentos lentos y tiene cosas que no... Momentos que se sienten bien en Lord of the Rings de cuando salieron las películas originalmente. Pero a mí me encantó. Y el cierre que tuvieron esos últimos dos o tres episodios estuvieron bien intensos, bien buenos. Las cosas que uno descubre de lo que está pasando en el universo de Lord of the Rings en este preciso momento, miles de años antes de lo que vimos anteriormente, cuando están en proceso de crear la sortija. Estamos descubriendo mucho más de Sauron. Estamos descubriendo mucho más de los elves, de los dwarves. Esta es otra era de Middle Earth que no habíamos conocido anteriormente. Lo que son los antepasados de los Hobbits. Y sinceramente, a mí me encantó. A mí me gustan mucho estas cosas de High Fantasy, como les mencioné. Y pienso que para una serie de televisión ha sido totalmente impresionante lo que hicieron. No sabemos cuándo viene la segunda temporada. Ocho episodios. Yo creo que obviamente son episodios de una hora, una hora, diez minutos más o menos. O sea, en su totalidad, cada uno de los episodios. Pienso que fluyó bien. Obviamente hay cosas que quedaron por contestarse. Pero para eso vienen las otras temporadas que vamos a estar viendo más adelante. Yo espero que avancen porque sinceramente no me encantaría estar esperando tres, cuatro, cinco años para ver qué va a suceder ya en la próxima temporada luego de las cosas que descubrimos al final del primer season. Pero a mí me gustó mucho. Y varios episodios los vi más de una vez. No solamente para, pues, porque yo me quedaba a veces como que, ok, pasó esto, pasó esto. O tratar de buscar pistas. Pero me los disfruté completos de principio a fin. Me gustó muchísimo. Así que yo pienso que, y esto también voy a estar publicando en estos días el review también de la primera temporada de She-Hulk. Y sucede algo bien similar. Estamos viendo mucho lo que es la cultura popular, que todo el mundo se está buscando por qué quejarse. Y en vez de tratar de disfrutarse del contenido y tratan de quedarse, ah, que lo que era, lo bien puro, están dañando el material, lo que sea. Y hemos visto tantas cosas de alta calidad que han cambiado totalmente lo que era el contenido original. Pensando en cosas como las películas de Civil War y las películas de Endgame, Infinity War. Cambiaron muchísimo lo que era la historia original. Obviamente, Marvel lo ha hecho constantemente. En las mejores películas que ellos han tenido han hecho muchos cambios de lo que originalmente se había visto en los cómics. Porque simplemente no funcionaba. Y lo hemos visto con Watchmen. Lo vimos, obviamente, lo hemos visto con cosas de House of the Dragons. Y con Game of Thrones también. También que, obviamente, hubo muchos cambios de las escrituras de George R. R. Martin, de J. R. R. Tolkien, de, obviamente, Stan Lee, de quien sea que escribió esas porciones originales del contenido. Se adaptaron de una manera que yo creo que funcionaron muy bien y no necesariamente tienen que estar atados 100% al contenido original. Yo creo que eso es bien importante recalcar eso porque veo a la gente que está peleando y está peleando. Y realmente estamos teniendo un contenido bien bueno, de alta calidad. En mi caso, nuevamente, con Rings of Power. A mí me encantó. Yo la vi con ustedes. A mí no me enviaron nada para reseñarlo. Yo ahora mismo no tengo ningún tipo de contacto con Amazon. Por lo menos en lo que tiene que ver con la televisión y con el contenido que ellos crean. Y a mí me encantó. De verdad, yo estoy bien contento con lo que vi con Rings of Power. Yo creo que es una excelente serie. Y si eres fanático de todas estas cosas que tienen que ver con High Fantasy y, obviamente, puedes abrir tu mente a nuevas experiencias, pues entonces yo creo que es una buena opción para verla. Está disponible en Prime Video los ocho episodios que están disponibles de la primera temporada. Como les dije, no sabemos cuándo viene una próxima temporada, pero sí viene. Ellos invirtieron un montón de dinero para hacer esta, para adquirir esta propiedad y para poder hacer esta serie. Así que The Lord of the Rings, Rings of Power, disponible ya en Prime Video la primera temporada. Está altamente recomendada, en mi opinión. Así que quiero saber qué ustedes piensan, comenten, compartan. Y, por supuesto, manténganse un poquito civiles. No peleen muchísimo. Traten de no pelear mucho. Nuevamente, síganme en mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy como el Giga947, excepto Facebook. Ahí estoy como el Giga y me pueden seguir en Gigabyte Podcast, en cualquier directorio de podcast. Y, por supuesto, si eres de las personas que estás suscrito a alguno de mis canales y no has activado las alertas, hazlo ahora mismito para que tengas entonces la oportunidad de ver mi contenido tan pronto se publica. Y también sepas cuando me voy live para hablar de todas las cosas que están pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, televisión, colecciones, todas las cosas que tengas en el Pop Culture. Lo puedes conseguir en mi contenido por ahí. Y, obviamente, se activa la campanita. O sea, es cuando me voy live con Gigabyte Podcast. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Por ello, de verdad os agradezco muchísimo. Y, como les digo siempre, seguimos jugando. ¡Gracias!